Bienvenidos a la Olimpiada Nacional 2014 que tuvo lugar en Valle de Bravo, un lugar situado a tan solo 85 kilómetros de Toluca y a 145 de Ciudad de México. A dos horas de la capital, Valle de Bravo es un lugar muy concurrido por turistas nacionales y extranjeros para disfrutar los fines de semana. La Olimpiada Nacional, que pertenece al Circuito Mexicano de Vela 2014, es una de las regatas más importantes para futuras promesas de México. Después de las pruebas clasificatorias en los meses anteriores, solo los mejores de cada estado asistieron a esta gran Olimpiada Nacional en Valle de Bravo, donde se disputaron los títulos de Jóvenes Promesas del 2014. Las clases participantes son el Optimist, para los regatistas de hasta 15 años, clase en la que se forjan los campeones del futuro. El Laser Standard y Radial, con regatistas hasta 23 años de edad, igual que en la clase RSX. Finalmente compiten los Tecno 293, con regatistas de hasta los 17 años. La elite de los Jóvenes Promesas está garantizada en Valle de Bravo, luchando por el preciado título mexicano. Hola, soy Natalia Montemayor, de Nuevo León. Veleo clase Láser Radial y estamos aquí en la Olimpiada Nacional, lo cual es muy importante para México, porque están todos los veleeristas de cada estado y parece que va a estar un poco ligero el viento aquí en Valle de Bravo. Y me sirve mucho de preparación para el centroamericano, porque están aquí todas las competidoras de Radial. Este campeonato es convocado por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, que entre otros deportes, trabaja para que el deporte de la vela se desarrolle con mayor fuerza. En los últimos 5 años, el número de estados mexicanos que participan en regatas ha pasado de 5 a 13. Esto demuestra que la vela es un deporte con gran crecimiento en México y va a dar mucho que hablar en los próximos años. Buen día, estamos aquí en Valle de Bravo, precioso lugar, en donde estamos desarrollando la Olimpiada Nacional 2014. Somos el Estado de México, con la mayor participación en la historia de las Olimpiadas Nacionales. Tenemos hoy arriba de 190 veleeristas participando en las clases Optimist, Tabla Vela y Láser. Al final del primer día se celebró la ceremonia de apertura en Club Zarco con un espíritu verdaderamente olímpico con atletas de todo México. Diferentes estados, diferentes uniformes y caras de felicidad daban una combinación de colores que hacía de la ceremonia un momento único y divertido para todo el público presente. Después de un merecido descanso, el segundo día de competición comenzó pronto en el Club Náutico. Los regatistas preparaban sus barcos. Tenerlo todo listo y bien armado es la clave del éxito para las regatas, así que nadie perdía detalle. Entre los participantes encontramos dos de las mejores promesas. Los dos clasificados para los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing, China, que se celebrarán el próximo agosto. Mariana Aguilar Chávez Peón en la clase Tecno 293 y Paula Pelayo García Cuellar en BITE C2, a pesar de haber participado en Láser en la Olimpiada Nacional. Estas dos veleristas representarán a México en este prestigioso evento para el que muy pocos consiguen clasificar. Mi nombre es Paula Pelayo y soy de México, del Estado de Nuevo León, y clasificar los Juegos Olímpicos Juveniles en BITE. Y esta es la Olimpia Nacional y es muy importante porque es el mejor nivel de México, están los mejores veleristas. Y es una muy buena preparación pasarle a regatas internacionales, en especial para mí, que voy a los Juegos Olímpicos Juveniles. Y yo espero quedar en los primeros tres. Mientras, en el campo de los Optimist y en la flota verde, en la que participan niños menores de 12 años, Iker Loza Ramírez dominó en casi todas las mangas. En la primera regata, salió por el lado del barco del comité y se mantuvo en el lado derecho del campo, cubriendo a su mayor oponente, María José Porter Moyo. En el traves lucharon sin cuartel por el liderato, pero en la última ceñida, Iker aprovechó mejor los roles y escogió otra vez el lado derecho del campo, que le permitió tomar varios metros de ventaja respecto a María José. Pero la sorpresa se vería al final cuando los dos fueron descalificados por un fuera de línea en la salida. Esto no fue un problema para que Iker mantuviera su liderato después de dominar en todas las mangas que disputó. En la segunda manga del Laser Standard, la flota se agrupó en el lado del barco del comité en la salida. Desde el principio se vieron verdaderas batallas entre los tres primeros barcos. Jacobo Margules y Herdeño, Daniel Belausteguigoy Tiafierro y Ramón Benítez Rodríguez luchaban por el primer puesto. En la última ceñida, Daniel Belausteguigoy Tiafierro escogió el lado derecho del campo y perdió bastantes metros, terminando en tercera posición. Ramón Benítez Rodríguez ganó esta manga. Ahora, conozcamos el lugar en donde se hospedaron todos los atletas. Se trata de una antigua hacienda que data de 1611, cuando el virrey Luis de Velasco otorgó las tierras a don Pedro Valencia. Lorenzo de Angulo Guadarrama compró la hacienda y construyó la interesante capilla de principios del siglo XIX. En 1841 pasó a manos de don José María Garay y durante la Segunda Guerra Mundial fue cárcel de marinos alemanes detenidos por autoridades mexicanas. En el tercer y último día de la Olimpiada Nacional, los regatistas no dejaban nada al azar en la preparación de sus barcos para la disputa de las últimas tres mangas previstas. Cualquier detalle podía ser decisivo para mejorar resultados. Aquí en Valle Bravo, durante el evento de la Olimpiada Nacional 2014, este es un evento que se hace una vez al año, organizado por las autoridades deportivas mexicanas, presididas por la directiva de Jesús Mena en esta ocasión, en la cual está apoyando a través de estos eventos todos los deportes. En la flota roja de los Optimist, Juan Pablo Rivas Guerrero se encontró muchas veces en las últimas posiciones, pero gracias a la buena velocidad de su barco y a su capacidad táctica para encontrar los roles del lago, subió posiciones y se colocó líder en la categoría de menores de 16 años de Optimist. En la clase Laser Radial, vimos la lucha entre Ander Belausteguigoytia Fierro y Natialia y Céline Montemayor Valdés, pero tan solo era una cuestión de prestigio, ya que competían en categorías diferentes y ambos serían líderes masculino y femenino. Al día siguiente se celebró la ceremonia de clausura en el Club El Zarco, con la presencia de Arturo Mendoza, subdirector del Instituto Mexicano de Cultura, Física y Deportes, y Giovanni Aloy Timeos, presidente de la Federación de Vela y autoridades de CONAVE. Los regatistas representantes de cada estado recibieron sus trofeos con un verdadero espíritu olímpico. Sonrisas y aplausos dieron el mejor final a este maravilloso evento. Consejo con elule Paleo Estés Estupendo Engañañañañañañañañañañañañañañañañaññañañañañañañañañañañañañaée